un saludo a la gente buena que sigue celebra los deportes el nuevo general soy jorge ebro y es tu canal de youtube que te pareció de metius andrade ganó sin grandes dificultades incluso llevó a la lona a masik sueleki y masik sueleki es un buen rival no es lo que se llama un paquete ni un bulto es un hombre que se ha pasado con grandes guerreros entre ellos daniel jacobs pero aquí lució totalmente superado por metius andrade la pregunta ahora si andrade iba a ganar o no sino hizo suficiente mérito para que el canelo álvarez le dedique su atención hizo suficiente mérito para que el canelo álvarez día mi próximo oponente se llama de metius andrade porque todo ha cambiado de una forma dramática de una forma tremenda con esta elevación de canelo a campeón franquicia canelo ya no te ha obligado a nada canelo está como peleando en su propio mundo y eligiendo a sus propios rivales yo quiero hablar de esto más adelante porque ahora mismo hay una guerra tremenda entre eddie herm y oscar de la olla pero eso es un tema para otro otro vídeo otra conversación esta pelea de metius andrade nos refuerza el hecho de que si es un gran boxeador si es un gran campeón él tiene la última posición de campeón se canelo tenía tres títulos o tiene tres títulos todavía antes de ser elevado canción franquicia del consejo mundial pero el único título de alfabeto como se dice que no tiene canelo álvarez es el que posee de metius andrade que es el de la federación internacional que es uno de los organismos más serios que hay en la federación si no está como el consejo creando estos tinturones no no va el mejor contra el mejor y él una vez más al terminar la pelea hizo lo que tenía que hacer y es llamar al canelo álvarez yo creo que antes que cálvarez enfrente a carlos me en 168 antes que enfrente a cerca y cobarde es que por cierto hay un rumor tremendo pero un rumor tremendo que canelo puede enfrentar a cerca y cobarde todavía esto no ha pasado de ser un rumor todavía no hay nada serio que valide esta afirmación pero cuando el río suena es porque piedras trae y se está hablando mucho de que canelo álvarez quieras el gay cobarde de eso vamos a estar pendientes pero yo creo que lo que se impone para canelo si es que no quiere enfrentar a goloquín y definitivamente parece que las conversaciones con goloquín están estancadas por completo yo creo que el principal candidato es este hombre de medios andrade porque ya sabemos que con el consejo no va a ninguna parte y después vamos a estar hablando de la pelea de charlo que también ganó otro campeón y ahora campeón completo según esta nueva política del consejo mundial del boxeo yo creo que lo mejor que hace canelo álvarez es enfrentar a demetrius andrade yo entiendo que él quiere hacer historia yo quiero que que quiere ganar un título en el ligero pesado todas esas cosas no entiendo pero tiene tiempo es joven le quedan muchas peleas todavía bajo el convenio con dazón así que es importante que él si quiere decir que es el amo el gran amo de las 160 libras tiene que enfrentarse a demetrius andrade un boxeador ha quedado como medio en el olvido un boxeador que ahora que finalmente está teniendo actividad porque está con dazón y ya les hablé en un vídeo anterior lo que significa estar con dazón por ejemplo el caso de gallo estrada significa peleas significa televisión significa exposición y ahora es que creo que vamos a ver a un demetrius andrade más activo más presente en la visión de los fanáticos del boxeo pero nada puede ser mejor que un choque entre canelo y demetrius andrade que aquí vuelve a mostrar sus habilidades que tiene poder que tiene cuando quiere y está motivado carisma para hacer bien las cosas y lo hace frente a un rival muy bueno delante del público de road island donde él nació en providence así que felicidades a demetrius andrade que cruce los dedos lo dijo directamente que cruce los dedos para que este choque el 14 de septiembre entre canelo álvarez y él se materialice se ve yo creo que es lo que merecen los fanáticos y es lo que se ha ganado de metros andado que andrade con esta demostración ante el polaco más y el suele que soy jorge ebro para cerebro los deportes y conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de youtube donde está lo más grande con lo más grande y sigo de viaje pronto regreso pero estoy pendiente